Esta es una causa que se inició a principios del año pasado, del 2023. Le introduyó una fiscalía de la ciudad de Villa María y de la doctora Companies, quien culminó su investigación y requirió la elevación a juicio de la causa, a la cual la defensa del imputado se opuso y se encuentra en este momento en el juzgado de control de la misma ciudad a los fines de resolver si se eleva a juicio o no la causa. Ese es el estado actual de la misma. Doctora, la jueza de control, María doctora, ¿ya tiene la causa desde cuánto tiempo hace que la tiene y si tiene algún plazo para expedirse sobre el pedido que hizo la defensa del ministro Gil? Bueno, tenemos realmente un plazo en el código y también tenemos otra realidad. que no es particularmente por la causa Gil, sino una realidad que ocupa a esta jurisdicción, que es la falta de personal, por lo cual hay un solo juzgado de control para toda la conscripción y hace cuatro meses aproximadamente que se está esperando resolución en esta causa. Hay un plazo legal que es de cinco días, pero bueno, los plazos son de orden, no son obligatorios y por más es menos que ponga el juzgado en resolverlo, son imposibles cumplir con el personal que tienen. No es que todo este tiempo se está analizando la causa, entiendo que forma parte de una lista de espera del caudal de causas que posee la justicia provincial. Más siendo una causa sin presos, o sea, tiene otro tipo de prioridad y considerando que al ser una persona pública, un funcionario, estas causas no prescriben. Por lo cual en sí la demora justificada o injustificada no haría que no tenga que responder a futuro si se eleva y efectivamente se fija fecha de audiencia por estos delitos aunque pase el tiempo. Doctora, ¿usted no tiene sospecha de que haya una demora en la causa por tratarse de un funcionario tan importante? Y las sospechas siempre están, lo que pasa es que uno no puede fundar o no sabe si son fundadas o infundadas. Entiendo que la causa se ha instruido, si bien es muy buena introducción, pero todo el tiempo se han estado tomando pruebas en esa causa. Principalmente con la prueba telefónica diferente, es mucho control de la defensa. Lo que no está mal es, se alegro porque que goce o que le den todos sus derechos para que efectivamente esta acusación prospere y lleguemos a este estado de certeza que ha arribado de la certeza para esta etapa, que ha arribado la fiscal de introducción para poderla elevar. Después, tiempo más, tiempo menos del juzgado control, la verdad no me da a desconfiar porque tengo la realidad de otras causas que represento y conozco que la demora es la misma. Es una causa que se ha mediatizado desde el primer día porque hubo una filtración de la denuncia por parte de la justicia, entonces se han ido generando investigaciones conexas a esta causa y forman parte todo de un mismo proceso. ¿Usted admite que se ha politizado la causa? Sí, desde un primer momento. O sea, creo que poco le influye a las fuerzas que debaten si está bien o está mal, que continúe en el cargo la situación de mi asistida. O sea, ella es una ciudadana que tuvo una pareja y esa pareja fue violento con ella. Y llegó a la justicia, denunció. Esa pareja es Martin Hill, hoy tiene ese nombre. Pero en realidad lo que hay de trasfondo es una situación de violencia de género. Después, el uso que se le dé en su momento y actualmente, a ver, para combatir los niveles de poder que tiene justamente el poder político, yo entiendo que la prensa ha sido de gran ayuda para mi clienta. Por una cuestión de seguridad también, exponer estas cosas le ha dado una sensación de tranquilidad, de que no está en el animato y que puede ser pasible o víctima de cualquier situación. Ha colaborado esa mediatización, ella ha dado notas al respecto incluso, y bueno, y otras veces hace que todo lo que pasa en la causa sea porque una fuerza política hizo tal cosa o no la hizo y bueno, y nunca se va a estar ajeno a esa sospecha. Doctora Botero, ¿qué caminos le queda a la jueza de control técnicamente? ¿Qué puede disponer la jueza? Y si hay algún plazo, si se... En tribunales, el tribunal de Villa Marieta, son chiquitos, se conocen, hay versiones de qué se podría pronunciar en los próximos días. ¿Qué opinión tiene? Con respecto a los caminos que pueden optar las juezas, se van a centrar en la discusión que está haciendo la defensa, acá como para dar un encuadre a la causa, al imputado se le tomó declaración en su momento, que optó por declarar, claro, consideraba la cantidad de horas, de los cuales se fue evacuando pruebas. Después de esos hechos se le hizo una modificación, porque había un error en una fecha, y el imputado volvió a optar por declarar también muchas horas. En ese momento, la fiscal de interrupción decide leer la causa a juicio. La defensa dice que la investigación no ha culminado, porque en esa última declaración, el imputado dio detalles o demás, que deberían ser investigados por otro artículo que hay, que dice que las citas del imputado deben ser evacuadas. La fiscal adopta un criterio que esta querella comparte, que son pedidos meramente dilatorios, porque se ha intruido y se ha otorgado prueba para dar esta seguridad de que no hay un interés de fondo, se ha investigado y se ha dado lugar a muchos de los pedidos de la DEF. Entonces, ¿hay razón jurídica en la oposición de la defensa de Martín Gil? Por supuesto, él puede decir la causa no es nada, porque él ha dado detalles. La fiscalía dice que ya ha intruido y que es meramente dilatorio el pedido. Eso es lo que tiene en sus manos, básicamente, más allá de estas discusiones, la jueza de control. Así que, o podría volver a la fiscalía, o podría ser elevada.